Coleccionista de minifiguras Shadow, Shadow, Shadowbrick Shadowbrick Hola Shadowbricks, bienvenidos a mi canal Yo soy Shadowbrick, el mejor canal de Lego en español Sé que van iniciando las semanas Espero les vaya muy muy bien Y bueno, no todos están muy contentos Ya que ayer terminó Juego de Tronos Y no están muy felices Con el final, ya sé, ya sé A todos se les está como terminando Estas temporadas de series que todos Vemos en la televisión Y pues ni modo, hubo muchas decepciones Con esta serie de Game of Thrones Que todos veían Y bueno, para esto tengo el sobre misterioso Para que se pongan contentos Ya que es un sobre muy especial Que tiene unas figuras exclusivas Que quiero mostrarles Así que vamos a empezar a mostrarles Que aquí viene este sobre de Rusia Vean ustedes aquí los timbres postales Que pueden observar ahí como muy muy raros Están muy padres A mí me gusta ver todos los timbres postales De los países ya que son muy diferentes Y se me hacen como muy, no sé Muy interesantes Así que vamos a abrir este sobrecito Para ver qué figuras tienen Estoy en duda de cuál de los dos pedidos Me ha llegado Ya que pedí apenas la semana pasada Dos a Brickling Y me llegó solo este sobre Así que estoy indeciso De cuál es el que me ha llegado Pero el que sea está increíble A ver, vamos a sacarlo ¡Wow! Me acaban de llegar Unas figuras súper exclusivas A ver si pueden adivinar aquí cuáles son Si no las voy a sacar Ahora mismo de su empaque Ya muchas pistas Bueno, muchos spoilers De la bolsita de minifiguras Que me acaba de llegar Así es de que vamos a empezar Por los de menos a más ¿Qué les parece? Para que ustedes puedan observar Cuál es cada una de las figuras Que nos llegaron Nos llegaron tres minifiguras La primera es este fabuloso Shock Trooper Vean ustedes De color rojo Es de los pocos troopers Que vienen en este color Está muy llamativo Ya que el color rojo No es como los brazos Que tienen los guardias imperiales Sino este es un poco más intenso Como más brillante Está sensacional Y en la parte de atrás Pueden ver todo el cableado Y todos los botones Que tienen los troopers Ordinarios, ¿no? Comunes, digamos El juego de colores Más interesante Lo tiene en el casco Está sensacional Este trooper Este Shock Trooper Se llama Así es de que vamos Con la siguiente minifigura Y corre a cargo De el buen Aquí vienen dos bolsitas Debo sacarlo así Porque está muy bien protegido Y es el mismísimo Obi-Wan Kenobi De Clone Wars Como pueden observar Tiene esa característica Expresión en los ojos De los Clone Wars Que es como muy Muy, muy, muy Grandes A mí no me encantan Tanto estas figuras De Clone Wars Déjenme decirles Son de las No sé De las últimas Que me faltaban En mi colección Ya que no quería Coleccionarlas Pero bueno Al fin y al cabo Es una figura De Star Wars Y la tengo que tener En mi colección Esos son los Veraderos coleccionistas Es a tener Lo que nos gusta Y lo que no nos gusta Porque pues si no No está completa Nuestra colección Y lo padre De esta minifigura Bueno pues son Es el ojo El ojo que tiene Como sangrado Está súper padre Este Obi-Wan Kenobi Si tuviera los ojos Normales De las figuras Convencionales A mí me gustaría más Pero bueno No se puede todo en la vida Es parte de la colección Y debemos de tenerlo La tercera minifigura Es una muy muy especial La estuve esperando Muchísimo tiempo Es muy difícil De conseguir En mercadillos La intenté conseguir Lo más barato posible Pero no lo logré Es de las figuras Más caras De Star Wars Entra dentro del top 100 De figuras de Star Wars Y yo la conseguí A un precio Fenomenal En Bricklink Esta minifigura Cuesta alrededor De 80 euros Y yo la conseguí Por solo 30 De quien les hablo Del Capitán Antillas De Star Wars Esta minifigura Tan valiosa Tan buscada Por todos los coleccionistas Por esa expresión Que tiene en la cara Vean ustedes La boca Como en zig zag Es la única minifigura Que tiene esta expresión De rostro De hecho Bueno Aquí les quiero comentar Cómo conseguí esta figura Ya que la busqué En Bricklink Y en esta tienda Si tú Si tú comprabas Más de 30 euros Te la podías llevar Esta costó 32 y aparte Pues con estos El Shop Trooper Y el Obi-Wan Kenobi Fueron alrededor De 42 euros Que si no los hubiera Comprado No me lo hubieran vendido O sea Hay tiendas Donde les tienes Que comprar más Para que te puedan O sea Te salga a cuenta El envío Y tal Y si no Pues no te la pueden vender O sea Esta costaba Perdón Costaba Costó 30 euros Y las otras Con las demás Fueron 42 Entonces ¿Qué pasa? Que no hubiera podido Solo comprar Esta figura Hubiera tenido Que comprar Más de 30 euros Lo cual Me salió Muy a cuenta Siempre les recomiendo Que hagan un pack De figuras En Bricklink Que les convenga Que les llene Que quieran comprar Así les sale Mucho más barato Lo envío Y pueden Comprar Ese tipo De figuras Que es una ganga A mi me parece Que este Capitán Antillas Es una ganga Ya que es del 2009 Y ya tiene 10 años Que salió Es de la Del set De Tantip 4 Que no sé Si recuerden Que acaba de salir La Tantip 4 Con la Leia Organa Y su padrastro Está súper Súper padre Pero es la versión Antigua Del Capitán Antillas Así es de que Bueno Lo voy a poner de lado Para que vean Ustedes el tipo De casco También es exclusivo No hay otro Que tenga este casco Está sensacional Por fin tengo Mi colección Al Capitán Antillas Espero les haya gustado Y bueno amigos Nada Esperen los saludos El próximo fin de semana Que tendrá que ser nuevo Pongan Quien quieren Pongan en los comentarios De aquí Quien quiere que los salude En el siguiente video O en el Facebook Suscríbanse En el Facebook En mi grupo Se llama Lego en Español Coleccionistas y Fans Y en Instagram Estoy como Shadowbrick Lego Hagamos que este canal Sea mucho mayor Compartan el video Con sus familiares Amigos Y todos aquellos Que les gusten Los Legos Y sean fan Coleccionistas de Lego Así es de que Yo soy Shadowbrick Y nos vemos Para la próxima Shadow Shadow Shadowbrick Shadowbrick Shadowbrick